En días recientes, el comediante Carlos Espejel defendió a la actriz Alma Cero, con quien mantiene un romance, ante los ataques por supuestamente dejar a su ex esposa por Alma. Y en una entrevista, para el programa Ventaneando, Carlos manifestó sobre su relación con Alma al afirmar que, estoy muy contento. Es una etapa bien bonita de mi vida, acabo de cumplir 46 años, todo esto te da cierta madurez. Sobre los rumores de que el término de la relación con su expareja Patricia Azuara fue debido a una infidelidad de él, Carlos aseguró que lo tienen sin ninguna clase de cuidado. Lo que piensen, ya que lleva una buena relación con la madre de su hijo pequeño y han tratado de sobrellevarlo de la mejor forma posible. Y al respecto de lo que piensas sobre el matrimonio, lo que nunca he creído es el matrimonio. Decirle a alguien yo voy a vivir contigo toda la vida lo único que genera es una expectativa que, si no se cumple genera infelicidad. Por su parte Alma ofreció una charla al mismo programa de televisión, donde no tuvo más que grandes calificativos para su esposo, pues al respecto declaró. Carlos es un hombre admirable, es un hombre generoso, es un hombre talentoso, es un hombre en todo el sentido de la palabra, lo que digan o no de él, quienes lo conocemos sabemos lo que vale. Vale, vale peso en oro en todo sentido. Sin duda es una pareja en la que existe mucho cariño y deseamos que sigan juntos para toda la vida.